Debido a molestias físicas, los jugadores Osvaldo Alaniz y Jonathan Dosantos causaron baja de la selección mexicana de fútbol que enfrentará en partidos amistosos a sus similares de Nueva Zelanda y Panamá. Alaniz, del Club Guadalajara y Dosantos del Villarreal de España, no estarán disponibles para los encuentros del 8 y 11 de octubre próximos. Ambos jugadores fueron sometidos a estudios médicos y se estimó que la recuperación será de algunos días, por lo que el cuerpo técnico y médico determinó que es preferible que inicien la recuperación en sus clubes. El equipo dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio viajará este jueves a Dallas, Texas y de ahí a Nashville, Tennessee, donde disputarán su partido del sábado ante Nueva Zelanda. Notimex.